Nos encontramos en el cruce de Masna, en la frontera con Siria, donde, como se puede observar, el flujo de vehículos y personas que cruzan tras la caída del régimen de Bashar al-Assad no cesa. Este lugar simboliza el inicio de un nuevo capítulo para los sirios, aunque lleno de incertidumbre. El Líbano, durante más de una década, se convirtió en el país con más refugiados per cápita, llegando a coger a más de un millón de sirios que huyeron de la guerra civil. Ahora muchos de ellos regresan a una Siria devastada, enfrentándose a una realidad marcada por ciudades en ruinas, infraestructuras destruidas y divisiones sectarias y políticas que aún persisten. La reconstrucción de Siria será un proceso largo y complejo. Hablamos de un país donde millones de personas fueron desplazadas y donde las heridas de un conflicto aún no han sanado. Además, el vacío de poder tras la caída del Assad deja al país en manos de una transición liderada por los islamistas radicales de Hayat Tariq al-Shams y esto no sólo plantea dudas sobre una estabilidad interna, sino también podría complicar la llegada de ayudas internacionales para la reconstrucción. Siria enfrenta enormes desafíos inmediatos, como la redacción de una nueva Constitución y la celebración de elecciones previas para dentro de 18 meses. Este periodo de transición será crucial para determinar si el país logra avanzar hacia la reconciliación o si se hunde aún más en la inestabilidad.